La prednisolona o prednisona pertenece a un grupo de medicamentos llamado corticosteroides. Actúa reduciendo la inflamación y la respuesta inmunológica del cuerpo. Esto se logra mediante la supresión de la producción y liberación de sustancias químicas inflamatorias y la disminución de la actividad del sistema inmunológico del cuerpo. Está indicada para el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunitarias como artritis reumatoide y lupus eritematoso y enfermedades inflamatorias como bronquitis, asma, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. También para ciertas condiciones alérgicas y trastornos de la piel. La prednisolona puede también usarse para fines no mencionados en este video consejo. No tome este medicamento si es alérgico a la prednisolona o a cualquier otro corticosteroide. Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento si tiene problemas renales, hepáticos o cardiovasculares. Alguna infección fúngica en cualquier parte de su cuerpo. Tiene infección de herpes en los ojos. Un trastorno de glándula tiroidea, diabetes, tuberculosis, enfermedad de Kuchin o si tiene previsto vacunarse. Informe si está embarazada o en periodo de lactancia. Informe a su médico o farmacéutico si ha consumido recientemente o está consumiendo alguno de los siguientes medicamentos con el fin de evitar interacciones medicamentosas que puedan aumentar o disminuir la acción de alguno de los fármacos. Vacuna contra el rotavirus o algún otro tipo de vacuna. Desmopresina. Fluoroquinolonas como ciprofloxacina o norfloxacina. Antiinflamatorios no esteroideos como naproxeno, ibuprofeno o diclofenaco. Anticonceptivos orales como estradiol o legonorgestrel. Anticoagulantes como ribaroxaban, apixaban o warfarina. Medicamentos como darunavir o fenitoína o una planta conocida como regaliz. Siga todas las instrucciones del profesional médico. No tome esta medicina en cantidades mayores o menores o por un periodo de tiempo diferente al recomendado. La dosis y duración del tratamiento deben ser ordenadas de manera individual según las condiciones del paciente. Las dosis habituales varían entre 5 y 60 miligramos al día. En algunos casos, su médico ajustará la dosis con el fin de lograr la respuesta deseada. Se recomienda tomar con suficiente líquido, preferiblemente durante o después de una comida, con el fin de minimizar la posibilidad de efectos secundarios gastrointestinales. No utilice este medicamento después de su fecha de caducidad. Almacena temperatura ambiente, lejos del calor, la luz y la humedad. Mantenga todos los medicamentos fuera al alcance de los niños. En caso de sobredosis, busque atención médica en el centro de salud más cercano. Al igual que todos los medicamentos, la prenisolona puede provocar efectos adversos, aunque no todas las personas pueden llegar a experimentarlos. Entre los más comunes tenemos Retención de líquidos corporales, hipertensión, dolor de cabeza, debilidad muscular, incomodidad estomacal y mareo, entre otras. Si experimenta alguna reacción adversa de importancia, notifique a su médico tratante o al programa de farmacovigilancia ubicado en el ente territorial de salud de su zona. De esta manera, ayuda a proporcionar más información sobre la seguridad de los medicamentos. Si te ha gustado este video, dale me gusta y coméntanos desde donde nos estás viendo.